por lo que vamos a hacer ahora es hacer el pedacito de off-road porque estoy subiendo aquí guiándome por la cámara que tengo al frente la cámara es la que me está dejando dejando ver ok, ahora saqué mi pie del freno y estoy dejando que el control de descenso me ayude no estoy tocando el freno ni nada, bajamos una lumita que está bastante empinada estoy pasando ahora por un montón de tubos donde es como la subida y bajada de uno al otro como se puede apreciar con la cámara que tengo puesta aquí al lado, voy despacio bastante despacio y ahora voy a pasar por lo que es el fango a una velocidad bastante importante ustedes saben que yo soy fan de las trocas, de las camionetas como la quieran llamar ustedes me pueden decir a mí que camioneta con tanto cromo sea tan agresiva como esta miren desde aquí hasta el otro lado que tengo que dar como 5 o 6 pasos para continuar con ella no para el cromo pero no le queda nada más le queda muy bien porque es la elegancia de esta camioneta, tenemos entradas de aire por aquí los ganchos para que sea remolcado para que te remolquen a ti y todo este look agresivo que tiene aquí va a ser muy linda a mí me encanta también estos faros que tenemos acá que son todos LED que de la manera que lo han montado le queda muy bien, están también encerrados en cromo pero se ven muy lindos porque se meten en el lateral, están marcados por varias partes así que si el frente es bonito vamos a ver el lado estoy manejando esta camioneta ahora mismo sin remolque no tengo un trailer puesto no tengo nada y me van a cambiar inmediatamente a otras versiones de la camioneta con otros motores y con diferentes tipos de carga esto es plástico con costuras plásticas aquí no hay unos materiales que te impresionen para nada pero bueno será porque es una camioneta ya de trabajo a un nivel que ese lujo tan exquisito no es importante me imagino a este nivel las terminaciones igual no son tan increíblemente moderna tan increíblemente linda hacen su trabajo y su función tengo botones redondos que son para el aire acondicionado aquí tengo botones que me dan me dejan abrirse la tapa que tengo atrás donde cargar el teléfono aquí inalámbricamente la transmisión que tenemos aquí es la automática de 10 velocidades creo que la comparten todos los otros modelos que voy a manejar ahora también veo que tengo calefacción y enfriamiento para los asientos del conductor y del piloto la aceleración aquí es inmediata se siente muy muy rápido se siente con mucha fuerza muy vacío ahora cuando cambie ya a una carga ya le contaré un poquito más hay dos habitas aquí para guardar cosas de ese lado o sea que se han preocupado mucho por poner muchos lugares de guardar cosas porque esto en la camioneta de trabajo conectores aquí igual de usb de usb-c de nuevo el redondo aquí tenemos un motor dura max 6.6 litros turbo diesel que tiene 445 caballos de fuerza en la versión 3500 puede agarrar hasta 910 libras pies de torque en la primera velocidad esta camioneta puede remolcar hasta 35 mil libras en la versión 3500 ruedas de 20 pulgadas pero mira la distancia que tenemos acá para cuando pongamos el peso del trailer pueda bajar bien que no choque nada aquí tenemos el escalón que se puede acceder aquí por al lado tenemos otro escalón en la parte de acá me he fijado con el ha puesto un par de reflectores y color negro en la parte de arriba para que este hueco se vea más grande a la distancia un par de agarraderas aquí que tienen cromo que es para entrar por supuesto que no necesitamos tener la llave si venimos con la llave en el bolsillo podemos entrar el escalón porque las puertas tienen un tamaño grandísimo pero el escalón que tenemos acá es muy fácil de acceder mantienen el nombre de nally hd de este lado y los espejos son plegables con varias luces señales de doblar luces por aquí frente la cámara que está en la parte de abajo yo creo que el lado te demuestra el tamaño masivo que tiene esta camioneta yo no sé en cuál que yo estaba grabando dije que hay apartamentos en japón que no son tan grande como una camioneta de estas y son las casas de las personas allí el hotel donde nos estamos quedando son pequeñas cabinas pequeñas casas individuales que tienen cocina tienen por ejemplo su habitación y todo pero me encanta porque aquí yo pudiera vivir en y esto me muestra que no hace falta tener una huella tan grande de para vivir en la ciudad en un lugar cómodo son pequeñitas y se vende lo más linda este trailer es un motor home que pesa 11 mil libras estoy en la camioneta que venía manejando que la 2500 y la 2500 tiene capacidad de remolca hasta 18 mil libras o sea que estoy mucho por debajo del peso que es capaz de remolcar les quiero enseñar dos cosas cerca de mi cámara conmigo como sea dos cosas la primera me voy a agachar la distancia aquí de la goma yo se la mostré a ustedes cuando estábamos sin nada que remolcar miren ahora que no cambió mucho o sea que aguanta bastante peso y aquí nunca se va a ir a grandes velocidades se va a ir a las velocidades normales pero bueno le quiero señalar que todavía queda una distancia buena para si hay bache o algo nunca toque la goma me voy a subir aquí para enseñarle esto que complejo y que duro que cosa más grande tenemos acá para remolcar este trailer y con las cámaras que tenemos con todas las que tenemos aquí vamos a poder ver el trailer por delante por detrás incluso en la parte de atrás del trailer se puede ver el trailer y se puede poner una cámara aquí adentro para ver si por ejemplo si agarramos caballo o algo animal ahí también se puede ver ahí adentro me parece espectacular el sistema de cámaras de retroceso que hay aquí ve la vista de pájaro 360 más ves todo el camino especial cuando se engancha el trailer hay varias maneras de hacerlo por supuesto que esta etapa tenemos la cámara que es para ver el enganche del trailer y tenemos una cámara aquí que es de reversa que hay dos cámaras y esta puerta está dividida a la mitad tocamos el primer botón de arriba se abre solamente la parte de arriba pum la cierro toco el de abajo y se abre completo con caída hidráulica por supuesto y ahora nos subimos allá mirar lo que hay el escalón de general motor que la vemos en todos sus camionetas que a mí me encanta porque es la única que lo tiene nos da mucha facilidad para subir y bajar de aquí grande y en sí grande de nali le han puesto sierra acá tenemos todos los enganches para remolque como les dije en la versión de 3.500 hasta 35 mil libras se pueden arrastrar con esta camioneta es muy 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 grande voy a abrir aquí nuevamente para subirme aquí atrás y en señales viene con un forro para protección de todo tenemos conectores para todo tipo de enchufe del trailer me imagino tenemos conectores también el mismo bloque tenemos en las casas que por ejemplo en la florida cuando viene un huracán ese blog se puede usar para darle corriendo a tu casa y conecta mientras te ese motor dicen encendido ahí no hay problema de nada tenemos aquí en el centro donde tú podrías lo que llama la cabeza de camello para colgar el trailer una ventana aquí y aquí hay dos cámaras más hasta ocho acuérdense que le dije que hasta ocho cámaras pueden haber en esta camioneta la luz que tenemos aquí atrás para alumbrar todo aquí atrás y el espacio grandísimo si no tienes que cargar nada esto lo abres y a la hora de subirte si no tiene donde agarrarte te agarras de aquí para subirte con mucha facilidad aquí ahí está y se abre y se cierra me gustó eso mucho no lo había visto en ninguna camioneta ah 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 bueno me quedé dormido porque parece que anoche y con el viaje que tenía antes todo se juntó y no había dormido mucho así que me levanté tarde todo el mundo ya salió yo voy ahora a encontrar ese camión seguir con él esta es la gmc sierra a t4 hd tenemos el mismo motor dura más que tenía yo ayer pero les quiero enseñar que tengo un trailer larguísimo pero larguísimo es el trailer más largo que yo he manejado les quería enseñar esto que tienen aquí para demostrar la capacidad de de remolque y la capacidad de carga de esta camioneta 2500 y la están comparando con una ram power wagon que tenemos ahí ahora les voy a enseñar lo de la ram pero miren 18 mil libras 18 mil 500 libras y 3862 libras de carga para él tiene casi 40 pies de largo o sea que desde el camión hasta la parte de atrás es como si fuera un semi trailer de 18 ruedas pero bueno voy más bajito y obviamente en un camión pequeño mismo motor 6.6 diesel esta es la sierra a t4 tengo el sistema de volvido drive aquí es la primera vez que llena la moto es capaz de implementar un sistema de volvido automático en una camioneta heavy duty quiere decir que el torque lo va a aplicar a la rueda que considere que lo debe aplicar según el terreno según la subida la bajada y eso siempre se hacía en autos y en coches más pequeños en este caso lo han logrado aplicar en una camioneta heavy duty seguimos con la misma transmisión de 10 velocidades la transmisión allison que mucha gente en general motos los ingenieros sobre todo están orgullosos de lo que lograron hacer con la transmisión porque a los clientes le llama mucho la atención hicieron esa sociedad y le gusta mucho hay una cámara puesta en la parte de atrás que de alguna manera la han cosido en el vídeo para cuando tú aprietas esa pantalla logres ver lo que hay atrás de ti como si no viene de un trailer atrás y le llaman el trailer fantasma son todos toques especiales que le han dado la camioneta una de las cámaras la función que tiene que cuando va a ser izquierda o derecha puedes ver aquí lo que está viendo ese espejo pero que el trailer completo de adelante hasta el final del trailer lo que es una ayuda grandísima porque si tiene aquí al lado no lo puedes ver con la cámara se lo puede ver aquí detrás los asientos vienen hacia arriba en los dos lados o tenemos aquí una pequeña puerta donde puedes guardar lo que tú quieras esa parte me encanta aquí en el centro si abro aquí tengo para poner dos copas y para poner un teléfono lo que quiera poner ahí caben tres personas adultas los asientos tienen calefacción conectores de usb conector del redondo salida de aire acondicionado con guías que son muy importantes tenemos donde guardar acá mucho espacio y si se fijan aquí arriba este hueco para cuando te sube aquí con un casco los trabajadores usan cascos en la construcción puedes meterte aquí el casco no va a chocar nunca de arriba de este lado también si se fijan está el mismo escondite secreto ahí te cae para guardar una pistola un revólver aquí no se pueden dar desarmado en eeuu hay guardas de revólver lo tienes ahí cerquita de la mano y de este lado las balas y va súper cómodo mucho espacio me encanta el espacio que tenemos aquí atrás bueno quiero aprovechar para contarle un poquito de esta etapa de atrás de general motor que ahora tenemos este escalón que está patentado esta es la etapa que se cierra y tiene dos pedazos y es increíble lo que han hecho general motor se destacó siempre porque fue el que ha dado de este paso aquí que está integrado en todos sus camiones pero aparte de eso han creado ahora mandaron los ingenieros que tenían dos o tres semanas a crear esta etapa especial y hacer algo diferente porque ellos son innovadores todo el tiempo y querían hacer algo parecido entonces crearon este escalón que te permite subir te permite sentarte para compartir hacer lo que tú quieras y lo patentaron para que nadie se lo copia o sea que pero aparte de eso no solamente lo hicieron lo patentaron ser un escalón estos son dos bocinas que incluyeron aquí con un control en el medio y tiene conectores y todo para si tú quieres por ejemplo te sientas en el campo y hacer una fiesta y poner música aquí están las bocinas integradas y son bocinas en lo que le llaman bocinas de afuera para si está lloviendo que no le pase nada para todo ese tipo de cosas me parece un invento especial como les repito patentado para que nadie se lo copie y nadie le gana a general motor en lo que es subir al cambio por la parte de atrás con el escalón de aquí ahora le pusieron el palo que le enseñé para agarrarte este escalón que es en la etapa de atrás hicieron un comercial grandísimo donde todo el mundo anda con una etapa de una compañía diferente burlándose prácticamente de ellos por lo que crearon aquí es fabuloso la visibilidad es muy buena porque voy sentado alto tenemos 445 caballos de fuerza y 910 libras de torque esa combinación con este gran motor por supuesto petróleo diesel como se suele llamar le dan una fuerza y un poder a este camión que es inigualable no les voy a volver a enseñar el motor porque es el mismo motor pero voy a manejar una versión más pequeña una versión 1500 y le hablaré entonces de ese motor y le hablaré un poquito de la experiencia de manejar esa camioneta así que ahí seguimos hay un par de cosas aquí súper interesante que diferencian a la t4 por ejemplo a t4 con el 4 en rojo se lo pusieron bien claro para que la gente lo ve bien clarito miren el escalón es un poco más más robusta es un poco más yo le diría más bestia no tiene salud súper agresivo y muy importante ven esta luz acá y esta luz allá los clientes de este tipo de camioneta le gusta cuando están mirando como es una camioneta tan ancha miren siquiera los espejos laterales que tenemos sale bien atrás pues esa luz te permite ver tu camioneta de noche por el lado y cuando tú estás doblando un camino oscuro por ejemplo en la noche estás haciendo una u si viene alguien de frente y no te ves de lado van a poder ver esas dos luces prendidas y esos son toques es muy especiales que le gustaron mucho a los nuevos clientes y fue sugerido por los clientes de general motor solo integraron esas luces por aquí enfrente con la t4 tampoco escatimaron nada por ejemplo si la comparan aquí no hay cromo es todo negro las luces led que también son luces especiales nos estuvieron contando que que no hubo límite en el presupuesto para llegar a tener este tipo de luz con este diseño tan bonito y la entrada de aire aquí que le hacen pensar a la persona que compre el camión que tiene una bestia aquí adentro que hay que resfriar que hay que meterle aire aparte se ve bonito y que no fuera funcional se ve lindo pero es funcional 100% y los ganchos de remolque para salvar lo que te salven aquí son verticales y son rojos es lo que la diferencia de las demás siempre me preguntan de los vídeos míos que yo pongo cosas en los vídeos que no lo pone nadie que no son común que no tiene que ver nada estoy tomando una copa de vino ese es una dully la dully puede remolcar hasta 35 mil libras 33 mil libras y viene remolcando la barra este es el bar donde vamos a estar tomando toda la noche hoy desde aquí desde guayomí y ha sido remolcado así que bueno es lo que hacen las compañías y ahí está salud